Gracias por acompañarnos, señores fiscales y señores jueces federales que son quienes nos han sostenido, acompañado y abastecido de la labor que tenemos que hacer de las tantas cosas por hacer en este lugar. Nada de lo que haya por hacer es fácil ni simple, nada de lo que haya hacer y de lo que se viene haciendo ha sido una cosa como al pasar. Es un trabajo muy profundo que hay que hacer y que todos están empeñados en hacerlo. De la misma manera, no hay nada que uno pueda estar cuestionando ni quitando o mostrando el quite del esfuerzo o cosas por el estilo. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Es una situación indeseable. Cuando uno muestre y a veces aclara con este tema de los años y lo que puede haber sucedido, quiero hacer una separación bien clara entre el gobernador y el intendente que han heredado una situación de esta característica y que no es una situación que uno tiene que soportar calladamente y que no tenga que seguir empujando y buscando más gente que lo acompañe, que piense así, que esté convencida, que esté embuida de la necesidad de hacer los cambios que haya que hacer, de crecer, de formar, de llegar hasta el fondo, de limpiar nuestros barrios, de que nuestros pibes puedan caminar por la calle sin temor a que los lastimen. Ya hemos visto demasiado, ya es mucho lo que ha pasado. Hemos construido todo este tema que hoy está funcionando a pleno, a 100%. Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importante como para actuar en cada uno de los lugares y me produce una enorme satisfacción las reuniones que hemos tenido con el presidente de la Nación, el gobernador y el intendente, que ellos hablaran de esos primeros 575 con mucho respeto. Porque hemos venido a hacer eso, a trabajar sin destajo y sin ningún tipo de cortapisas para llegar al fondo de la cuestión. Estamos terminando procesos que van generando empeñamiento en determinados lugares y cuando se culmina este, viene más personal para seguir entrando todavía en esto. Con lo cual lo que están llegando en el día de hoy no es otra cosa que una de las partes que van a seguir llegando, porque tenemos que seguir profundizando toda esa tarea que nos garantice que estemos entrando en cada uno de los barrios con conocimiento, con trabajo, con esfuerzo, con mucha responsabilidad y utilizando un montón de otras herramientas. La presencia de la UIF es fundamental. Hay que seguir el dinero de lo que está sucediendo en este caso para también romper una rosca que nosotros sabemos que nos hace el daño y que es por donde camina el tema más difícil. Hay que romper esa situación de estar armados en las casas o en las calles y amenazando al pueblo. No estamos dispuestos a soportar ninguna de esas cosas y vamos a seguir viniendo tantas veces como sea necesario y seguir invirtiendo lo que haya que invertir para poder producir esos cambios definitivamente. No nos vamos a quedar quietos y yo convoco a todos estos hombres y mujeres, todos profesionales, todos avesados, a que vengan a dar lo mejor de sí. Así como les insisto, me enorgullecía cuando escuchaba al gobernador o al intendente hablar delante del presidente de los primeros 575. Bueno, así va a seguir siendo cada vez que traigamos nuestro personal para una nueva tarea. culminada la preparación y desarrollo de los que están hoy aquí, ya tendremos otros que estarán llegando y que estaremos nosotros de la misma manera dándoles las bienvenidas y dándoles instrucciones específicamente para que se aboquen al trabajo que se les encomendó, para el que se los preparó y para el que están absolutamente comprometidos y conocedores de la realidad y poder llevar adelante esa tarea. Todos ustedes conocen lo que sucede, todos ustedes deben tener familiares, hijos, sobrinos y saben que nadie puede estar viviendo con el corazón en la boca por una cosa de esta característica. Démoslo por terminado de una vez por todas, a eso vinimos, a llegar al hueso si es necesario y cortar con todo lo que sea necesario porque no nos vamos a detener un solo segundo. Un solo segundo. Así que lo que insisto en esto es el agradecimiento porque sé que muchos ponen mucho de sí, pero el agradecimiento y el esmero y el esfuerzo se los reclamo como vocación que han tenido el día que ingresaron a cada una de las fuerzas, tanto en la Policía Federal como en la Gendarmería como en la Prefectura. El esfuerzo tiene que estar puesto de manifiesto y los resultados van a dar respuesta lo más pronto posible que nosotros podamos conseguir, gracias a los jueces y a los fiscales que nos acompañan y que necesitamos sí que nos den material para estar trabajando y allanando todo lo que sea necesario para ir rompiendo definitivamente una estructura que fue ganando espacio y que nosotros necesitamos que esto vuelva a su normalidad. No es esto mucho más que lo que quiero decir, no es un acto político, es la vocación de los que están gobernando, en este caso el Gobernador y el Intendente, entiendo plenamente sus preocupaciones y sus necesidades y no nos vamos a detener en acompañarlos para encontrar soluciones definitivas para un Rosario que merece ser vivido y no estar preocupados como ha sucedido con el chiquito este el otro día, que avergüenza a la sociedad argentina toda no tener respuestas para darle a sus padres o a sus tíos o a su familia. Así que bienvenidos a Rosario, en nombre de nuestras fuerzas de seguridad, damos por iniciada esta tarea, pónganse a trabajar con sus correspondientes responsabilidades en su franja de peñamiento y esperemos que los resultados nos vayan acompañando como todos esperamos, sea lo más puerto posible. Que Dios los bendiga.